Y es que el secreto para que el arpegio suene más fluido, para poder hacer cambios de acorde más rápido es... Hola, en este video te enseñaré unos acordes bastante fáciles pero que todo guitarrista debe saber. A su vez aplicaremos ejercicios de arpegio y te revelaré algunos secretos para que mejore muchísimo tu técnica de la guitarra. Así que... ¡Comenzamos! Bien, para este ejercicio utilizaremos tres acordes que serán Mi menor, La menor y Si séptima. Bien, para el acorde de Mi menor utilizaremos el dedo 2 y 3 de la mano izquierda y lo colocaremos en el espacio 2 de la cuerda 5 y el dedo 3 en el espacio 2 de la cuerda 4 y tocamos. Para el acorde de La menor está bastante fácil, solo vamos a bajar el dedo 2 y 3 a la cuerda 4 y 3, así. Y ahora colocamos el dedo 1 en el espacio 1 de la cuerda 2 y tocamos. Volvemos a Mi menor. Y para hacer Si séptima siempre dejamos colocado el dedo 2 en el espacio 2 de la cuerda 5, el dedo 3 lo bajamos una cuerda, el dedo 4 lo colocamos en el espacio 2 de la cuerda 1 y el dedo 1 en el espacio 1 de la cuerda 4, así. Haremos el arpegio usando el bajo, índice, medio, anular, medio e índice. Bueno, dicho de manera más fácil sería el bajo, la cuerda 6, luego la cuerda 3, la cuerda 2, la cuerda 1, la cuerda 2, la 3 y volvemos abajo. Bien, empezamos en Mi menor. Luego Si séptima. Cuando se haga Si séptima el bajo debe ser de la cuerda 5, ok? Volvemos a Mi menor. Si séptima. Y Mi menor. Eso sería la parte 1. La parte 2 la iniciamos con la menor y el bajo debe ser de la cuerda 5. Si séptima. Si séptima. Mi menor. Mi menor otra vez. Repetimos nuevamente. Si séptima. Mi menor otra vez. Bueno, si desean hacer este final, primero colocamos el dedo 1 en el espacio 2 de la cuerda 5. Y el dedo 3 en el espacio 4 de la cuerda 4, así. Y solo tiramos hacia arriba. Suena bien, ¿verdad? Sería así. Ahora realizaremos el ejercicio completo a la cuenta de 4. 1 2 3 4 4 4 5 5 5 8 9 8 9 9 10 11 10 11 12 12 12 12 13 15 13 14 13 15 15 15 16 18 19 19 20 21 20 21 20 21 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 26 26 25 23 24 24 25 25 26 25 28 28 28 suena igual. Más adelante les explicaré unos casos donde sí hay que colocarlos. Vamos a la menor estamos tocando la cuerda 5, 3, 2 y 1, ok? Este dedo que está colocado en la cuerda 4 no es realmente necesario en el ejercicio, se puede tocar así. No hay diferencia si lo hago así a si lo hago así. Sería así por ejemplo, dos acordes. Ahora escuchen con los acordes completos. Suena igual. ¿En qué caso sí tengo que hacer el acorde completo? Por ejemplo, si el arpegio fuera en la menor en la cuerda 5, 4, 3 y 2, sí tengo que hacerlo completo. Porque en caso de no colocar este dedo sonaría diferente. Ya no sonaría la menor, ok? Entonces, ¿qué pasaría si el ejercicio hubiera sido así? Mi menor. Aquí también hubiera tenido que colocar este dedo aquí, ok? Vamos a si séptimo. En este caso, el arpegio iba a la cuerda 5, 3, 2 y 1. Pero en el caso de que el arpegio hubiera sido en la cuerda 5, 4, 3 y 2, no es necesario colocar el dedo 1. Y aclaro, esto es en el arpegio. En el rasgueo cambia, ok? Le voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, si estuviera haciendo la menor así. La canción me lo pide de esta manera. Pero, las notas son las mismas estas. Ahora escuchan. Son las mismas. Cuando se hacen cambios en las posiciones de los acordes deben de mantenerse siempre las mismas notas, ok? Y lo tercero, y súper importante, es que el arpegio debe de ser progresivo. Para ello, en el canal tengo una lista de reproducción de manera gratuita para que aprendas muchísimo la guitarra. No está de más decir que si quieres que te revele más secretos en la guitarra, como los que te revelé en este video, suscríbete a este canal, porque en el próximo video no te imaginas las técnicas que te enseñaré. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao.